La colección Alcobendas cumplirá en enero del año que viene 20 años. Es una de las experiencias culturales más importantes de esta ciudad y que con una apuesta continua, segura, eficiente, ha hecho que en estos momentos se pueda decir que la colección de Alcobendas es una de las colecciones de fotografía más importantes de España. Está cimentada en los grandes documentalistas que en los años 50, 40, 50, trabajaron como Catala Roca, Oriolos Maspons, Nicolás Müller, Pérez Siquier o Gabriel Coyado. Estos padres del documentalismo son los que confieren de alguna manera en los cimientos de esta importante colección. La importancia de la colección de fotografía de Alcobendas es tan grande que no solamente se queda aquí en el centro, sino que itinera tanto a España como fuera de España. Además, sacamos la fotografía a la calle para que los ciudadanos de Alcobendas la vean en los boulevares de Val de las Fuentes y Salvador Allende. La colección de Alcobendas tiene otras finalidades. Quizá una de las más importantes es llevar el nombre de Alcobendas a otros lugares, incluso a otros países, donde culturalmente se interesan también por la fotografía. Y la colección se tiene almacenada abajo de los almacenes del centro, que tienen un almacén muy especial, con determinadas concepciones de temperatura, de humedad, se almacena en peines, con un sistema muy cómodo. Y además, este año hemos incorporado junto a España Alcobendas, que es un evento muy importante para la ciudad.